...ahí de ideas, porque hoy empieza Tinelli, está el Chato Prada, uno de los productores ejecutivos del ciclo, a horas del debut de Showmatch. Caro, preséntelo. 22. Aquí estamos. Sí, estamos al aire. Hola, hola. Hola, Chato. Hola, hola. ¿No se escuchan? ¿Se escucha? Adelante, adelante, Caro, presente. Hola, hola, hola. ¿No se escuchan bien? Ay, no. Nosotros no escuchamos. No escuchan nada. Bueno, habla cuando dale. Hola, hola, hola. Sí, hable, hable. No, que hable es que salimos al aire. 3, 11. No, después volvemos por acá. Le queremos preguntarle al Chato Prada, además. ¿Nos se escucha ahora? ¿Nos se escuchan ahora? Me parece que no. Están todos acá, Marcelo todavía no llegó, va a llegar ahora en 7, 7 y medio, una cosa así. Bueno, contame lo que nos puedas adelantar de esta noche. Un poco lo que veníamos hablando, que el programa va a arrancar con el doblaje típico de todos los años, después esa apertura coreográfica que va a durar más de 30 minutos, que nada, desde el ballet de Flavio Mendoza, el Circo del Soleil, vinieron 12 colectivos de corrientes de los carnavales correntinos. Bueno, nada, hay un montón de cuadros, va a estar Ulises Bueno, el Pepo cantando un tango. Valeria Lynch también. Valeria Lynch también, va a estar Tripa y Flor Otero desde el Puente de la Mujer. Bueno, nada, muchos móviles por toda la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánta gente involucrada, Chato, coordinando todo esto? Porque tenés Valeria Lynch en la flor genérica, lo tenés a Tripa y a Flor. Hay gente en escena, va a haber alrededor de mil personas. ¡Oh, es más! De artistas en escena. Y bueno, y equipo de producción, todo el equipo de producción está abocado a la apertura, porque hay que coordinar, como vos decís, hay que coordinar un montón de cosas. Y bueno, nada, y a partir de termina esa apertura sale Marcelo, y después vamos a presentar la ficción que grabó Marcelo con un montón de figuras, entre ellos Mirta Legrán, Guillermina Valdés. Que Mirta hace de psicóloga de Marcelo, ahí dijo algo. Hace de psicóloga, vamos a ver, es una lacañana, una lacañana muy, pero muy importante. ¿Va a llamar Mirta esta noche? No, no, todo puede ocurrir en el programa. ¿Nos escuchan? ¿Nos escuchan ahí? Así que nada, estamos, va a venir Adrián Suar también, va a estar Martín Bossi representando a Cristina. Y bueno, cerramos con Luis Fonsi con el tema Despacito. Bueno, eso es un punto a favor acá, bueno, va a estar, que ya está dentro Luis Fonsi. ¿Pidió algo Luis Fonsi? La señora, la señora me lo pedía, recién me dice Chacho, Chacho Prada, me dice la señora, si la podemos mostrar. Chacho, Chachito. Yo tengo a mis hijos y nietos viviendo en Bolívar. Estamos saliendo para el programa de Carla Conte y de Rodrigo Lucí. Lo están viendo, un beso a Esteban. Un beso. Bueno, mis hijos viven, uno el barrio El Sorzal en Bolívar, el otro barrio La Ganadera en la calle La Cena en Bolívar. Mi hijo en la calle Tirno Acosta, 436, y mi nieta en la chanchería Sosa. La chanchería Sosa, muy bien. La chanchería Sosa, muy bien. ¿Cómo se supiera el chancho? Pasó el aviso, la señora. Es la mujer común que va a bailar. Chacho Prada. Chacho Prada. Va a saltar a la armadura. Chacho Prada. Chacho Prada. Finalmente, Fede y Laurita se reconciliaron. ¿Qué vamos a dar mañana? No sé en qué situación están ya, no lo sé. Son los dos muy profesionales. No, es que no, sé que están ensayando y todo eso. Llegó Fede, llegó de la gira que tuvo por el sur, volvió de Viedma hoy, pero la verdad que no sé en qué situación están. ¿A Marcelo cómo lo viste? ¿Entusiasmado? Con muchas ganas. Marcelo está muy, pero muy entusiasmado. Está, la verdad, con unas ganas. Estuvo todo el sábado acá ensayando, escuchando los temas, reconociendo un poco el estudio, porque todo va a cambiar. El jurado va a estar del otro lado, entonces estuvo reconociendo un poco el lugar. Está como muy, muy, muy presente en todo el programa, así que está hiper enchufado. Hoy vamos a tener un gran programa y mañana arranca el Bailando con Todos. El estudio es más grande, por lo que podemos saber, y cambia todo de lugar. ¿La pista sigue igual con esa pantalla LED? Sí, la pantalla LED es tres veces más grande que la del año pasado. La gente de Júpiter compró una pantalla en China hace 30 días y ya está instalada acá. Con una tecnología, el piso directamente no tiene ni... Es liso, completamente liso y con una calidad impresionante. Es una pantalla que salió al mercado hace dos meses y ya la tenemos acá. Se compró hace un mes y ya está acá. Chacho, ¿los escucha? Hemos puesto pantallas nuevas también alrededor de todo. Bueno, mandale un beso, Caro. ¿Me disfrutar esta noche, entonces? Que todos hagan fruto, pero todo aceitado. Bill, control las luces, todo. Está todo, todo aceitado, así que nada, muy, muy contentos, muy felices de estar acá en la Corte, que también nos tratan. Al Grupo INDA, lo que la verdad que hacer toda la mudanza de Ideas del Sur al estudio acá de la Corte. Efectivamente, enormemente agradecido por todo el esfuerzo y por supuesto a Canal 13, que es por donde salimos al aire. ¿Hay alguna negociación que hubiesen querido hacer y que no se logró? Además de la de Rocío Oliva, que dijo que iba a estar. Ah, no, 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 no. ¿Hay probabilidad de que ingrese alguien más al Bailando? Siempre hay probabilidades, es un formato muy abierto. ¿Eso puede ser Nicole Neumann? No sé para qué tengo esto que nunca he escuchado. Estaba tentada, Nicole. Es decorado. Estaba tentada para también participar del Bailando. Dijo que necesitaba tiempo, ¿eso es verdad? Sí, puede ser. Bueno, cuando la habíamos convocado y justo se separó, así que bueno, tiene que resolver otras cosas, me parece. Nicole la rompió el año pasado y otros que la rompieron fueron el Polaco y Silvina. Esto de bailar separado. Silvina no estuvo sin él el año pasado. Claro, el Polaco. La revelación. Se pusieron de novios en Abra Cadabra este verano. ¿Te puede decir que fuiste cupido este verano? No, no fuimos cupidos. Ellos fueron cupidos, ellos dos solos. Pedro Alfonso me parecía que fue medio cupido. Ah, mirá. Pero bueno, nada, y a partir de ese amor y de ese compromiso que fue en Las Vegas, los convocamos acá. Bueno, puede haber casamiento entonces también dentro del Bailando. En Showmatch se casaron varios. Se casó Pedro, se casó Tito, se casaron unos cuantos. Lourdes y vos también, bueno, formaron una familia. Se casaron varios. No, no, no sé, vamos a ver, vamos a ver. No, no, estamos viendo juntos que dicen, negociaron Laura y Fede, ¿qué cosa? Eso, me quedé. Ahí está. Eso, Laura y Fede. ¿Cómo fue la negociación con ellos? Porque no iban a estar, estaban a un paso. No, normal, bueno, forma parte de las charlas que tenemos con cada una de las figuras. No, 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 normal. Ellos han arrancado acá en esta casa y bueno, nada, está muy bien que continúen. Si el programa los convocó esta vez. A Mimi cómo le va a ir, ¿no? Ay, a Mimi. Sí, ¿qué nos dicen en el río? ¿Nos escucharás? ¡Ay, los escucharás! ¡Mimi, tenemos, nos tenemos un apoyo acá adentro! ¿Cómo me dice Mimi? Hola, chicos, sí, los escuchamos. Ahora sí. Ahí está, ponele, ponele... ¡Chacho! Pará, pará, Mimi. ¡Chacho, Chacho, Chacho! ¡Chacho! ¡Chacho, bienvenido a la Argentina! ¿Cómo andás, Chacho? Escuchame, Chacho. Chacho, me bautizó el Chacho. Sigue acá la fan de Chacho. Chacho, acá Rodrigo, ¿cómo andás? Chacho, ¿a qué Mimi te dice crack? Porque a mí era difícil. Sí, o me dice, a ver, ¿o qué me decís, Mimi? No, no estaba Mimi acá, no estaba, murió Mimi, la perdí. No, sí. ¿La perdón te enteraste? Ah, perdón, perdón. No, no está, hoy no vino, por eso, pero por eso estamos tratando de... No, no, sabía nada. ¿Cómo te dice? Creo que te dice crack, ¿viste? ¿Cómo estás? Los lunes se toma un franco, Mimi. Sí, los lunes se toma... Sí, es cierto, es cierto. Crack. Ahí estábamos escuchando un poco lo que le ibas contando a Caro del estreno de esta noche. Te quería hacer una consulta en particular sobre alguna declaración que le leía a Tinelli este fin de semana, porque dio varias notas a varios matutinos. Hizo referencia a que él ya hay cosas que no haría. Dijo que ya no cortaría la pollera, que ya no haría el caño, que los tiempos cambiaron, que ya no haría una escena con cierta violencia, como parodiando a Charles Neger con el Hasta la Vista Baby y demás. Digo, ¿hay un cambio de paradigma por los tiempos de hoy, por ni una menos? ¿Hay cosas que ya no se van a ver en el bailando? Sí. Es que siempre el programa tuvo eso, siempre fue cambiando. Lo del corte de la pollerita creo que lo hicimos en el 2008, 2007. Y desde esa época ya nos hizo más. Bueno, 2007. ¿Cómo andas, Chacho? ¿Todo bien? Pero, pero qué... Bien, 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 bien. Chacho Álvarez. Álvarez, ahí dijo la señora. Ah, perfecto. Contemos, la señora, nos reímos porque la señora cree que es Chacho Álvarez. Yo creo que te tienen que invitar de confrontados mañana. Sí, por supuesto. Tienes que ir al panelista a Canal 9, me parece que tienes que ir. Sí, digo, no, Carla en su momento, volviendo al punto, Carla en su momento fue encuestionada cuando no se dejó cortar la pollera a Portinelli y hoy los tiempos cambiaron y hoy Carla se la nota como una especie de... Hoy quiere que se la ponga. ¿No? ¿Cómo? Perdón, sí, justo te interrumpió y hizo un chiquitito. Sí, la señora, que digo que Carla hoy, lo siento, dice Carla que se emocionó cuando leyó que Tinelli no iba a cortar más la pollerita, ¿ves? Él me dé los labios. No, la verdad que está bueno leerlo de su boca. Pero la pochita fue en el 2007, 10 años pasaron. No, pero está perfecto, está buenísimo. A mí por lo menos... Nos quedamos ahí, nos quedamos tiqui, tiqui, tiqui. Pará, chato, a mí por lo menos me gustó leerlo. Digo, a mí me han bardeado por todos lados con ese tema. Entonces, leerlo de su boca, a mí me gustó, me pareció que estuvo buenísimo. Uy, pero ¿por qué te quedás...? Pero porque lo leí ayer en el diario, por eso salió el tema, ¿no es por eso? Nada más. No, no, a mí me pareció una declaración interesante. Paula, ¿tenemos algo...? Sí, no, porque hablabas de la apertura y toda la movida que va a haber, y yo recuerdo el año pasado, con Mora Godoy, que hubo un Guinness, ¿no? Que fue superado y demás. Este año apuntan algo así especial con alguno de los cuadros, hay algo que no sepamos todavía. Tenemos un Guinness, los carnavales correntinos, que son como 600 personas que vinieron de Corrientes en 12, 13 ómnibus, así que me parece que el Guinness va a ser ese. Se nos va a llenar de correntinos la ciudad. Chato, ¿cuántos lugares distintos hay en la ciudad de Buenos Aires, cubriéndose en este momento para que se haga la apertura? Hola, Marce, esa voz incomplible. Varios lugares, uno, dos, tres, cuatro, cinco lugares, me parece. Cinco lugares que se van sumando a la... Sí, cinco lugares de la ciudad de Buenos Aires, con móviles en vivo, exactamente. ¿Cuánta gente labura en eso? ¿Tenés idea? Y está toda la producción abocada a la gran apertura, toda la producción. Es mucha gente que está abocada de muy temprano porque hay que coordinar todos los móviles en vivo y toda la gente que tenemos acá, porque también tenemos en la calle Olleros, que es la avenida que está acá al lado, con los carnavales y, bueno, y todo lo que pasa en el piso. Te quiero hacer una pregunta, sé que tenés que ir, te robamos un par de minutos más porque estás con los preparativos del debut de hoy. Ya sé que me vas a decir que no. El tipo te adelanta la respuesta. O no sé qué me vas a decir, pero mi pregunta es, ¿puede ser el último año de Tinelli en la Che? Yo quiero decirle a Joile, acá estoy, Joile, ¿eh? ¡Ah! Joile, acá estoy, ¿eh? ¡Oley, Oley! A nuestro productor ejecutivo le dice. Está diciendo que te quiere. Acá estoy. Me ves una. Gracias, Chato, le agradecemos un montón. Te preguntaba, ¿crees que puede ser el último año de Marcelo en este formato casi diario? Él dijo que el contrato de él como conductor vence a fin de este año y también habló de algunas ganas de probarse en la política. Entonces yo me adelanto y digo, un Tinelli que tenga planes para las elecciones del 2019, ¿puede ser que el año que viene ya no haga tele todos los días o me estoy aventurando y es imposible tener una respuesta sobre esto ahora? No, no lo sé. No, no, no. Esperemos arrancar hoy, esperemos transitar este año. La verdad que no lo sé. La verdad que Marcelo tiene muchas ganas de seguir haciendo tele. Es su lugar y nada, hablar del año que viene, me parece que tengo que transitar este año primero. Pero la verdad que está buenísimo tenerlo a Marcelo todos los días, la verdad es un placer para todos. No, y laburo para mucha gente. No, le quería preguntar, la última, la última de Marcelo, Marcelo hablaba de una medición de 13, 14 puntos, raro escucharlo en él. Sabemos todos cómo está la televisión argentina, pero ustedes están más o menos caminando por ese lugar, ¿tanta es la pérdida de audiencia que ha habido? Bueno, tiene que ver con lo que está midiendo la televisión hoy en día. Me parece que los números también se repartieron por otras plataformas y bueno, son los números hoy creo que los programas que más miden están alrededor de esos números, de 12 puntos. pero bueno, tiene que ver con que la torta se dividió más. Pero bueno, hacer 13, 14 puntos hoy en una televisión de aire es un buen número. Sí, bueno, claramente estamos hablando de un promedio para el año, ¿no? El debut de hoy que siempre tiene como otro pico. Gracias, Chacho, muchas gracias, vaya tranquilo, le debemos una. Bueno, besos para todos, besos. Gracias, gracias, Caro. Chao, mi amor. Por favor, quiero que la inviten. Por favor, quiero que la inviten, por favor. Ahí está, se quedó ahí la señora. Bueno, Caro, pido perdones, Chacho Álvarez. Con eso nos despedimos.